¡Hola ratoncillos! ¿Cómo estáis? ¡Bieeen! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Cuentos para Soñar Bonito. Esta semana os traigo... ¡Diez ardillas! Este, como otros que ya os he contado, tiene una canción. ¿La conocéis? Mirad, al final del cuento tenéis un código que podéis descargaros, pues con el móvil mismamente, y simplemente dándole a play podemos escuchar la canción y contarlo a la vez. ¿Me ayudáis? Un, dos, tres, tres escamas tiene el pez, dos, tres, cuatro, cuatro puertas el teatrón. Tres, cuatro, cinco, cinco trenzas, el vikingo. Cuatro, cinco, seis, seis castillos tiene el rey. Cinco, seis, siete, siete botas, el jinete. Seis, siete, ocho, ocho almendras, el bizcocho. Siete, ocho, nueve, nueve ramas. ¿Quién las mueve? Ocho, nueve, diez. Diez ardillas que quiere la nuez. A que mola un montón. Con este cuento podéis aprender los números y a contar hasta diez. Si no sabéis, podéis repetir. Y con esto y un bizcocho, nos vemos otro día a las ocho. Adiós. 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 Adiós.